Oye, vamos a hablar de qué países son buena onda, cuáles no, a cuáles si te conviene ir, si eres de la comunidad, a cuáles ni te atrevas a parar ni en tacón ni en nada. Así que comenzamos. Mi turno. Cerro mi acento, creo que es muy complicado de que la gente imite un acento mío. A los argentinos, como que es más fácil, che. Creo que el acento mexicano pareciera de los más fáciles, pero sí es de los más difíciles. Como ya lo leyeron en el título, vamos a hablar de qué países si son buena onda con la comunidad y de cuáles no aquí en Latinoamérica. Es importante hablar de esto porque muchas veces queremos salir de nuestro país. Aquí traigo mi lista, la lista del mal. Chile es muy contrastante porque como que te pueden decir, sí, sí te acepto, sí te tolero, diría Kika Nieto. Pero no lo comparto, casi, casi. O sea, esto quiere decir que son como muy cuadrados, son como muy lineales, son muy conservadores y tienen como un estilo muy europeo. Pero no son de Europa, son de Latinoamérica, amigas. Y creo que la comunidad va a estar muy de acuerdo conmigo porque son como muy de vestir muy formales, como muy de... O sea, por ejemplo, vas a las tiendas de ropa y son como todos iguales y dices, güey, quiero color, quiero aquí un poquito de pluma, un poquito de brillo. Y allá no, allá entre más distinto eres, más raro te ven. O sea, y eso casi suele pasar en toda Latinoamérica, pero al menos en otros países puedes vestirte como muy colorido y es una fiesta que alguien te vea. Y en Chile, pues específicamente sí, o sea, entonces el hecho de ser parte de la comunidad y ser un poco distinto o muy distinto, sí te hace pues ver como una persona rara y a los ojos de las personas pues eres como, o sea, mal visto. Lo cual es desagradable porque te quieres vestir como a ti si te antoja y con lo que te hace feliz. Y entonces si tienes que darle gusto a la gente y a la sociedad por cómo te vices, pues está muy cañón. No, tienen como lineamientos de te respeto y entiendo tu preferencia, pero no lo hagas en público. Lo cual no se me hace como tan incluyente. A la vez sí hay como esta parte de respeto, pero también son reservados y es parte de su cultura. Entonces no es algo como que tenga que hablar muchísimo sobre, o sea, sí hay homofobia en menor grado. Son bastante amables y educados, pero como que tal vez falta como salir así del closet y decir, ¿A qué? Vamos a revolucionar, harta diamantina, harto polvo, harta música, harto ball y todo. Siento que todavía les falta como explotarse. Venezuela. Ay, saludos a todos los venezolanos, a mí me caen súper bien. Siempre están aquí al pendiente y está bien chido. En Venezuela, hemos entendido que son pues gente muy cachonda, muy así como de, como de contacto, ¿no? A diferencia de Chile, que son muy fríos. Generalmente sí hay un estigma sobre la comunidad, sobre qué es algo malo, pero cuando tienes un amigo dejas de verlo como algo malo. Lo cual es como un experimento muy social porque podrán criticar a los demás, pero si eres amigo de ellos ya no te critican y es como, ah, te acepto. Entonces, ojalá las familias estuvieran harto, hartos integrantes de la comunidad para que ya no pase eso. Algo que me pareció, algo que me pareció muy sorprendente es que no se abrazan ni se besan en público. No saben de lo que se están perdiendo, amigos venezolanos. No saben de verdad de lo que se están perdiendo. Eso, aunque sea algo chiquitito, mostrará un poquito de afecto por la persona que está a tu lado. La verdad es que es algo muy lindo. Y eso no quiere decir que va a estar empalagándote y así de, ah, no. Que pues no tendría nada de malo, pero pues al final la gente no lo ve así. El siguiente país es Costa Rica. Cada vez mis videos van llegando allá y me hace muy feliz eso. Pero pues en Costa Rica siento que las cosas no están tan cool. Hay demasiada homofobia, pero tiene algo contrastante porque también tienen sus derechos humanos. Entonces, esto quiere decir que no han sido tan efectivos estos planes de combatir esta violencia. En Instagram también les pregunté si no me siguen, síganme, arroba me dejece. Es que me dijeron que hay matrimonio igualitario en todo el país. No sé si esto sea cierto o sea falso, pero es muy contrastante que, por ejemplo, en México, no en todos los estados, está el matrimonio igualitario, pero es menos, pero es más amigable. El siguiente país que también me sorprendió y me desagradó muchísimo lo poquito que leí al respecto de este tema que estoy hablando, no sobre el país como tal, es Ecuador. En Ecuador todavía encuentran centros para convertirte en heterosexual, lo cual me parece pues algo de tortura. La neta es algo que me sorprende y que me devasta demasiado. Y de real mis videos no llegan allá, pero créanme a mis amigos del Ecuador que la neta no está chido que pasen por eso. O sea, nadie merece ser juzgado o violentado en su persona por lo que sea, por cómo se viste, por lo que le gusta y así. Y pues qué mala onda. Estas terapias de conversión van desde la violencia física, humillaciones, mala alimentación, descargas eléctricas. Entonces me hace pensar que pues sí la ven muchos muy difícil y la neta es que el gobierno, a veces el gobierno es cuando debe actuar y debe buscar los derechos humanos de las personas. No sé, no sé, estamos en el 2020 y parece que en algunos lugares se quedaron en siglos atrás y eso sí me da muchísima tristeza. Hablando de otras malas noticias, hay un país que se llama Guyana, que tampoco es legal ser diferente. Y el hecho de ser parte de la comunidad o hacer algún acto o cositas así, te puede llevar hasta 10 años a prisión o cadena perpetua dependiendo del delito que cometas. Es el único país que penaliza, al menos en Latinoamérica, hay que agradecer eso, aunque pues realmente le estén pasando muy mal los chicos que también forman parte de la comunidad. Y pues les mandamos un abrazo. El siguiente país es Cuba y bueno leí que no la pasan a veces tan bien, desconozco que tan incluyentes sean porque desafortunadamente casi no tengo seguidores de allá. Y entonces hay como pues, no sé, hay como una invisibilidad desde ese sentido. Lo que encontré fueron protestas que me da gusto que la gente se visibilice y salga a las calles. Desafortunadamente pues el gobierno de allá pues no les permitió y hubo detenciones. Creo que no tenían los permisos para salir, pero también la protesta fue porque se supone iban a empezar a incluir ya el matrimonio igualitario. Lo cual no se vio reflejado y entonces la gente salió a protestar. Desconozco que tan amigables sean con la comunidad, entonces si alguien ha ido a Cuba estaría chivísimo que nos brindaran ese conocimiento. Porque pues realmente hay muchísima gente como yo que quisiéramos ir a Cuba y que no nos gustaría que nos vieran feo. Aunque siento yo que por ser un país muy tropical, los colores no están como algo mal visto, o sea como algo así de... Al contrario, son como muy de piel, muy de traer cositas chiquitas y bonitas y así. Entonces siento que allá sería yo como pez en el agua, me encanta. Colombia es un lugar igual cálido y eso está bien chido porque siento que tiene demasiada relación con México en ese sentido. Siento que somos muy similares, aunque ellos nos ganen con un acento sexy. Parce, usted nos habla de lo que está hablando. Colombia es bastante amigable por lo que he escuchado. En algunas situaciones, como en todos los países, llegan a haber violencias o ataques o así. Pero es bastante amigable con la comunidad. También son como muy cachondos, son como muy de apapachar, son de contacto, son personas así. También me dijeron algunos seguidores que no está tan bien visto que hagan muestras de afecto, pero hay lugares en donde sí pueden hacerlo y la gente no se sorprende o se sienten un poco más seguros, pero que van avanzando pues constantemente y así. Lo que no pude investigarles bien fue lo del matrimonio igualitario, creo que no hay todavía o creo que sí, no me acuerdo. El siguiente país sí me sorprende muchísimo porque tengo bastantes seguidores. No sé si es porque somos países vecinos o así, pero también tengo demasiado en mi corazón, es Guatemala. Y la neta es que en diferentes portales y así aparecen como uno de los países menos amigables, en donde hay más ataques, donde hay menos inclusión, etcétera, etcétera. Y me sorprendió demasiado porque aquí en México, si bien no estamos en la gloria, pues realmente se podrán dar cuenta que hay muchísimos canales que reflejan todo este brillo, todo este glitter que tenemos. Y en Guatemala siento que todavía hay demasiada opresión, siento que hay demasiada violencia, son demasiado agresivos y no les permiten pues avanzar a los chicos de la comunidad y esto hace que haya una segregación y pues se van afectados. Uno de los principales motivos por el cual no hay la inclusión son por todas las ideas que muchas veces la iglesia le inculca a la gente sobre que toda esta parte de la comunidad es mala, que te vas a ir al infierno, etcétera, que eres pecador, así, así. Entonces, pues yo lo que les puedo decir es que más peca el que juzga, el que violenta, el que no deja ser felices a las otras personas que el que busca su propia felicidad. Otro lugar que es muy importante a nivel open mind, que creo que es igual así súper fuerte, súper punch, súper abiertos, es Argentina. Y eso de verdad que me emociona demasiado saber que existan países que promuevan esta libertad, independientemente de si es una preferencia o no. Es como de que tú tú eres libre, no me importa. Pone el ejemplo de ser un país súper incluyente, en donde también las leyes están pues súper fuertes, los derechos humanos, hay asociaciones, la familia también ya tiene otras ideas. No sé, siento que tenemos muchísimo por aprenderles también a los argentinos. Bueno, de Estados Unidos pues realmente me llegaron demasiados comentarios de latinoamericanos que están viviendo allá y dicen que se encuentran muy felices. Que afortunadamente los derechos humanos, los tratamientos para diferentes infecciones también están bien, pues que son tratos muy inclusivos, que no se sienten mal. Entonces pues afortunadamente en Estados Unidos muchísimos chicos de la comunidad se sienten bien y eso me alegra demasiado. Un país que creí que estaba un poco mejor es Paraguay. Yo sinceramente pensé que estaban un poquito igual más abiertos y así. Y ahorita al estar investigando realmente me topé con la noticia de que no, no hay matrimonio igualitario. No hay ley de identidad de género, no hay ley contra toda forma de discriminación hacia pues identidades y preferencias. Afortunadamente hay movimientos que están fuertes y que siguen luchando por todos los derechos, por la inclusión y por el amor. Por otro lado un país súper contrastante y que encabeza en las listas a nivel mundial como uno de los mejores destinos para la comunidad es Uruguay. Y les voy a contar por qué. Bueno de por sí su marco legislativo es muy fuerte y súper incluyente. Respeto y protección de derechos para las personas, ley antidiscriminación, ley de adopción para las familias homoparentales, ley de reproducción asistida, ley de unión concubinaria, matrimonio igualitario y pues sus destinos en general tienen muchísimas ciudades. Porque yo ahora lo que es importante resaltar es que aunque hablé de los países yo principalmente me basaría en las capitales. Porque a veces cuando te vas a lugares un poco más lejanos de la capital suelen ser los lugares que son un poco más agresivos y así. Entonces pues yo hablaría de los principales puntos y destinos turísticos de cada país. Nada más para no dejar afuera también les quiero decir y recordar que México es uno de los países o al menos en la ciudad de México más incluyente. En donde te puedes vestir como a ti si te antoje, en donde nos protege la ley y en donde a veces la gente suele defenderte. Gente desconocida que si vas por la calle y alguien te hace algo. Muchas veces ya la gente se mete o se involucra para que nadie te falte al respeto o no sucedan estos actos de violencia. Con esto terminamos este video, espero que se suscriban al canal, le piquen en la campanita para que les llegue el alerta cuando yo suba un nuevo video. Obviamente seguirme aquí en mis redes sociales, va a estar apareciendo por alguna parte de la pantalla, no sé dónde. Y pues ya, vean estos dos videos que están apareciendo por aquí abajito. Si no me conocían seguramente se van a quedar de boca abierta porque van a decir ¿Es en serio que hace todo eso? Sí, y no me importa. Así que si quieren seguir viendo este tipo de videos, pues ya, suscríbanse. Les mando un super abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Bye.